Música Echa mi amor Mi amor ¿Y tú? Bien papito, ¿cómo tú estás? Todo bien, tengo rato llamándote mi amor al teléfono Tú no me coges la llamada Vine a pasarme la mañana entera contigo aquí mi amor Mi amor, voy a salir con un amigo mío ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Pero tú si eres descarada Te acabo de decir Que vengo a pasar la mañana contigo Y tú me dices a mí descaradamente Que vas a salir con un amigo ¿Qué amigo del carajo? Las mujeres no tienen amigos No me lo hagan a mí de amigos No me lo hagan a mí de eso Oye, lo que te voy a decir Voy al colmado a buscar algo Cuando yo venga Te quiero encontrar tranquilita y con otra ropa Póngase una bata Oye, que está en la mañana Póngase una bata Yo le dije ya Oye, Charleni, mi niña ahí ¿Y tú? Bien ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno Mira, llámame a tu hermana Dile que yo llegue ya Pero ella no está aquí Ella salió para la calle ¿Que salió para la calle? Si le dije ya que me esperara aquí Que yo venía ahora Que iba a recolmado ¿Qué es lo que le pasa a tu hermana? Ah, pues la palabra mía no vale Yo no soy un hombre Ella es el hombre, ¿verdad? Ella es la que tiene pantalones puestos ¿Verdad? Tú a ver, mira Tu hermana me va a conocer a mí hoy Hoy me conoce tu hermana a mí Mi amor Ay, no, 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 no Dame tu baba, dame el favor Son dos semanas que tú sabes que por aquí ni pasa Y di que mi amor Viene hoy con que mi amor Oye, yo no soy tu amor ¿Qué es lo que te pasa a ti? Oye, banda, patrillo Lárgate de aquí Pero largo, largo, largo Pero es que es lo que te pasa Vete para no partir de esta silla en la cabeza Lárgate de aquí Pero tú estás hablando en serio, eh Claro que en serio Lárgate tú sabes que tú no resuelves para nada Tú no resuelves de ningún modo Vete, vete, vete Vete, vete Vete de aquí Largo Vete Tipo que no resuelve de ninguna manera Conmigo Lo que viene a salvarme la vida A mí que es lo que se cree Oye, sinceramente Estoy jalta de ese saco de sal ¿Viste? No ¿Qué te pasa? Tengo raro Yo no sé Yo estoy ante la novia mía Y yo no sé lo que ella le pasó Para mí que ella tiene otra gente Otro marido Porque yo llego Y no me deja ni hablar ni nada Y me botó Me tiró hasta una silla atrás Está raro eso Pero no, no le parece Muchísimo Hay más mujeres Tranquilo Yo realmente Yo Yo la amo a ella mucho Y yo Yo no sé que yo voy así Y ella no está conmigo Esa es mi razón de yo vivir Mi razón de yo existir Sí Si ella no está conmigo Yo no quiero seguir viviendo De verdad Trata de hablar con ella Es que con ella nadie puede hablar Yo la conozco Una mujer así Que cuando comienza Y se pone así Rabiosa No lo entiendo Porque ella de la noche a la mañana Me salga con eso Y no sé por qué Porque yo a ella la trato muy bien Pero traté de hablar con ella No, no se deja Yo Traté de hablar con ella Y me mandé un sillazo a traer Ay, mi madre Nada, tranquilo Que hay lo que más mujeres Hay más mujeres Pero yo Esa es la mujer que yo amo Y si Si ella no está conmigo Yo realmente no No quiero seguir viviendo Ay, no viva eso, mi amor Porque te corrompo Que eres mi amigo Gracias ¿Qué te vas a hacer mañana? No, mañana no tengo nada que hacer Me pasa tiempo de estar con ella Y contigo de vez en cuando ¿Vas a mi casa mañana? Si, tal vez Es buena idea Yo pásame un ratito contigo Sí, te corrompo Pero más amén Gracias, gracias Vamos Vecino Pérese Pérese ¿Qué pasó, vecino? Usted me va a tumbar la luz Con los cuernos ahí La vagina Pérese, pérese Y eso, relajo Y eso, cobro, vecino Baje la cabeza Cuando te vaya a pasar Pero ya eso, cobro Eso me lo cobro, vecino Y eso ¿Cómo que me lo cobro? No, que le voy a tumbar la luz Con los cuernos Y eso Ey, ey, ey Pero ve acá Pero usted se llama rápido No, porque No, porque Usted es amigo mío Usted sabe que yo no le voy a hablar Una vaina por otra Dígame Pero mire, mire Mire usted mismo O sea, novia suya ¿Y dónde fue eso? Eso yo la vi en un parque A ella Con un muchacho ahí Como muy acaramelado Una vaina Mira a ver Para que vea Que no hay chisme Mire Tenga cuidado Si deja el baño sin luz Pues no Oye Tenga cuidado Pues no Mira Joan Yo quiero decirte Que Con la persona Que te ayude Que te dé terapia Porque no te lo Tengo diez No No Me siento Yo quiero agradecerte Así lo quería encontrar Yo, verdad Yo soy el más pariguar Yo, verdad ¿Eh? Burlándose en mi cara Mira, mira Con manito arriba Y todo, verdad Echen para allá De juguito Y todas las cositas No me diga mi amor No me diga mi amor No me diga mi amor No me manda a calmar Yo soy el que sé Yo soy el más pariguar ¿Y quién es este palomo? ¿Quién es este palomo? A mí no me hable de jugo A mí no me hable de jugo Un amigo tuyo ¿Qué te dice a ti? Las mujeres no tienen amigos Las mujeres no tienen amigos Compadre, vaya Se ruede Que el problema no estoy con usted Que se vaya ¿Cómo que no se vaya? Descarada Que usted era descarada Que no se vaya Que no me diga mi amor Que no me diga mi amor Tú vas a ver lo que yo voy a hacer Tú vas a ver lo que yo voy a hacer Creo que tú estoy maltratando Pintando De niña buena Mira Todo el mundo enseñándome fotos A mí, vaya Que no me ponga la mano Chuliándote con tigre ¿En parque? ¿En vaina? Dios mío Tú vas a ver lo que yo voy a hacer Tú vas a ver Porque el que sé Soy yo Y yo me voy a respetar Porque yo soy un hombre ¿Tú estás oyendo? Que lo que, vecino Tranquilo Tengo un rato buscando Los muchachos miran que estaban aquí en el callejón Que lo que, que lo que andan buscando Una secreta, una sierra Pero vas a comenzar tú Con los malos coros tuyos Es el problema tuyo Es lo que hay Yo sé que tú tienes todo Verdad Yo necesito que tú me consiga una pistola Necesito resolver un asunto Oye, que lo que Después que yo suelte eso Tú a mí no me conoces Tranquilo, mira Mira, mira Tranquilo, toma Tranquil disparate No, pues soy así Te estoy diciendo ¿Qué es lo que hacer para bregar el palo con eso? Tranquilo, callado Tranquilo Yo voy a resolver con eso Tranquilo No estás seguro Oye, eso se resuelve de una Manito ¿Cómo tú estás, manito? Aquí bien Oye, cansado Yo creo que está en la cocina Oye, ven Muy rápido Voy directamente para el baño Hablamos ahora No, está bien, manito Está bien, está bien Yo, va Entra Bien, mi amor ¿Cómo te ha ido? Cuéntame Yo me quedé preocupado Porque yo salí de aquí Y te dejé discutiendo con ese loco Yo no sabía qué pasó contigo Ni nada Entonces tú no me llames No sé que tengo el teléfono A ver, yo No, no, no Se pasó Pero lo mejor que yo hice Fue que la metida Qué bien Bravo Bravo Cállese la boca Que llegué yo Yo soy el que sé Qué bien Con este pariguayo ¿Verdad? Yo no quiero amigos míos Le dije a usted que las mujeres No tienen amigos Ve acá, pariguayo Que a ti te andaba buscando Y cuando así te me revela Cállese Que se calle Ay, yo no quería cero ¿Quién es ese tipo? Yo no quería cero El novio tuyo ¿Quién no quería cero, comandante? Y te va a preso No, comandante Y te va a preso No, no, no le hizo nada Lo rechinó Y te va a preso Cállese la voz Ya, mi amor No, mi amor, nada Dile que yo no quería cero Ya, mi amor Ni, 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 nada No te lo da contigo Ay, mi amor No te lo van a hacer Por tu culpa Ay, Dios Yo estoy vivo gracias a Dios Haganle gracias a Dios Que estoy vivo Porque mira Solo fue un Y tú debes soltar ese hombre Tú debes soltar ese hombre Nosotros solamente somos amigos Y no sé cuáles son sus celos Yo lo quiero mucho Yo mejor me voy Yo no sé cómo procesar eso Buenas, Javier Buenas, Javier Buenas, Javier Te buscan preso Ya, mi amor ¿Cómo tú estás? Estoy mal, mam Yo pensé que te iba a volver a verme Esta es la última visita que te voy a hacer No Me voy para Estados Unidos No, no me abandona Todos los sueños que teníamos juntos Ya se acabó No Se acabó todo No, ¿por qué? Por tu ser enfermizo Donde tú llegaste A la cárcel Me dejé llevar a la gente A mi amigo Estaba pasando una situación Muy mal Muy grave Y yo apoyando En la buena y en la mala Porque él es mi amigo No, no me dejé Mira donde tú llegaste A la cárcel Toma No, no te vayas No te vayas No te vayas Ya en ti No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video